Cuequita se va a la primerita La cuequita va dedicada a toda la conductora del volante Esas mujeres valientes que están frente al volante Adelito, tarigeñita linda Una belleza, tenerte a mi lado Vente al volante, vente al volante Tenerte a mi lado, vente al volante, vente al volante Esa vueltita, dorita chapaca Que bien manejas Yo sentadito a tu lado, soy tu ayuquito Soy tu ayuquito Yo sentadito a tu lado, soy tu ayuquito Soy tu ayuquito Esa vueltita, dorita chapaca Yo te quisiera Llegaré con mi canto hasta tu soñar Hasta tu soñar Llegaré con mi canto hasta tu soñar Hasta tu soñar Llegaré con mi canto hasta tu soñar Hasta tu soñar Arbarito, tenía a mi amigo Gomero Ha tirado a su mujer al agua Pa' ver si no estaba pinchada Y se va la segundita muchachos ¿Dónde están esas mujeres valientes? Que día a día están frente al volante ¿Dónde están los micrófonos? Están sin trufes Pa' toda esa gente linda del volante ¡A de trito! Carigeñita linda Una belleza Tenerte a mi lado Vente al volante Vente al volante Tenerte a mi lado Vente al volante Vente al volante Vente al volante Yo sentadito a tu lado, soy tu ayuquito, soy tu ayuquito Yo sentadito a tu lado, soy tu ayuquito, soy tu ayuquito Esa buscadita, toda esta chapaca, yo te quisiera Llegaré con mi canto hasta tu soñar, hasta tu soñar Llegaré con mi canto hasta tu soñar, hasta tu sueño Llegaré con mi canto hasta tu soñar, hasta tu soñar